Este pericoso está que se me pide la escuela Ahora, chingas No, no, eh Ahora, chingas Ahora, ahora, ahora Ahora Ahora, ahora Ahora ¡Para nada, compañero! ¡Abra! Ahora, compañera ¡Papara, se para el espejito! ¡Papara! ¡Papara, se para el espejito! ¡Abra! ¡Papara, pa! ¡Papara, pa! ¡Papara! ¡Abra! ¡Papara, por favor! ¡Venga, venga! ¡Rosa! 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 ¡Ábora! ¡Más fuera! ¡Quién es la gente! ¡Ábora! ¡Parece el patrullo, abra! ¡Abre la cadena! ¡La cadena! ¡Pármelo! ¡Dale! ¡Pero ahora! ¿Estás listo al final? ¿Y la cadena? ¡Abre la cadena! ¡Abre la cadena! ¡Cadena habla! ¡Sí! ¡Papá! ¡papá! ¡Abre la cadena! lessen ¿Qué es lo que está pasando?